... Velar por la seguridad y tranquilidad de la gente, ese es el trabajo de un gobierno. Esto que usted está viendo no es un cerro cualquiera. Este lugar, que ni siquiera se dignaron en algún momento a poner a nivel, es donde los encenadenses y las encenadenses vienen a llorar a sus seres queridos, a recordarlos. Este es el panteón municipal de la ciudad de Ensenada. Un lugar en donde las calles, entre comillas, están llenas de lodo, de zanjas. Un lugar que es muy grande y es difícil acceder, aun con vehículo alto, es difícil acceder a las diferentes secciones de este lugar. Donde los carros patinan, resbalan, donde está lleno de basura. Este, este es el cementerio de esta ciudad. Donde hay hierba por todos lados, donde no hay agua para regar las plantas, donde vandalizan. Donde no hay vigilancia, donde las personas que vienen a ver a sus difuntos, corren peligro de que las asalten, las violen. Porque aquí no hay nadie. No hay dignidad para las personas que perdieron la vida en esta ciudad. Así es como está el panteón municipal de la ciudad de Ensenada. Olvidado por todos, olvidado por el gobierno. Con las tumbas deslavándose. En cualquier momento vamos a tener una pila de cadáveres o de féretros en este lado. ¿Por qué? Porque el gobierno municipal no ha buscado dignificar esta área de la ciudad. Estamos informando para usted a través de CNR Baja California. Informó. Tashiro Malekium.